¿Cómo está la vibra, man? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? ¿No han pasado? Muchas gracias, A, por el respeto. Mucha felicidad estar acá, man. Vamos a hacer unos más roots. Lentitos, así les gusta o se quedan dormidos. Hacemos roots. Vamos a hacer un quiebre, man. Vamos. A bajar los pulsos, disfrutar de ahí. Vuelta a mis alias y déjame volar. Y ven a ver, ven al mar, quiero escapar. Soy con mis alias, el vuelo quiero alzar. Vamos a hacer bien, otra vez no te quedas. Pienso ya a tus ojos, no me miras como antes. Porque demuestras actitud distante. Analízame y dime que te hago mal. Dime si te choca, que ahora sea un plazamán. En el cielo y corte el que me da el mar. Me dio para sanar. Y ahora puedo ver con claridad. Y es que hay un camino que es real. Entonces por todas van. Y todos contra ellos, si eres miembros, no pensamos. Poniendo piedras, en el camino. Y piden que me acerque a Dios. Y con paz, y mi simiente aquello. Y siempre a mi amor que tengo, un mundo en los cabellos. Suelta mis alas y déjame volar. Y espérame, que del mar quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero alzar. No te veré, todavía mientras te quiera. Difícil camino, ¿y qué le vamos a hacer? Si es el verdadero y no queremos recorrer. Si el que me maté y pierdo, se puede enloquecer. Sabes que no lo he dado, mucho más que me caer. Al ver, ¿qué alto puedo hacer? Si el que me maté y pierdo, se puede enloquecer. Dime si digo algo que sea falso. Por limpiar el camino, hay vidrios y yo voy a estar solos. Difícilamente, dos cadenas, y pide que me acerque a Dios. Y enciende la cabeza con diatema. Si eres un hombre de esa visión, ya no soy el montón. Yo solamente quiero venirme a la vida. Un amor, el respeto, ¿cómo se disfruta? Una alabanza, qué buena noche. Suelta mis alas y dejo nemonar. Libérame, que del mar quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero alzar. Suelta mis alas, el vuelo quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero escapar. Suelta mis alas y dejo nemonar. Suelta mis alas, el vuelo quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero escapar. Los malos tengo que descargar, siento la soledad Admiro el recorrido de mi corte ya, si vamos acompañados por ya Diciendo que reciba tus manos bien, me guía mis pasos en el camino Que no hay vino, a cada paso más se acercan bien destinos Si camino, si me abruzco, con mi monstruo, a mi hermana siempre vivo Hoy con cuidado de cada movimiento, cuidando que en mis actos se refleje lo que aprendo Para que valga, para que el mar se salga de encima de mi Que se me pone difícil llegar al esquino que no suelo Bailes en Asia y es el león, que me sacó de la tripulación De la confusión, libre decisión, cada uno enrique su dirección Pero en rectitud camina, que se busca llegar a la acción ¿Saben quién nos ha dado algo en que tuve un renacer? ¿Saben quién nos ha dado algo en que tuve un renacer?